bendito es el eterno creador de los cielos y la tierra que bendice tu vida mi hermana bendice tu salud tus negocios y él bendice la vida el camino de tus hijas el camino de tu nieta Nancy es continua oración es un clamor continuo por tus hijas hablando los diseños del eterno sobre ellas creyendo con todo el corazón Nancy que el Señor Todopoderoso cumplirá su propósito en tu vida en tu esposo y en tus hijas en tu nieta acuérdate todo lo que pidamos al Padre en el nombre de nuestro Mesías Yeshua lo recibimos todo cualquier cosa que pidamos al Padre en el nombre de Yeshua lo recibimos bendecida tú Nancy bendecida alégrate regocíjate siempre te invito a que tú también perseveres en la oración por tus hijas así como todos nosotros en One Hope International estamos orando por tus hijas así tú también perseveres orando con sabiduría por ellas no hablando tus diseños no hablando los diseños del eterno sobre sus vidas no orando tu deseo obviamente tú como mamá tienes sueños tienes deseos para tus hijas pero hay un deseo mayor que viene del Padre hay bendiciones mayores que vienen del eterno para tus hijas nosotros tenemos planes pero los planes del Señor para tus hijas son mayores ilimitados no tiene medida la bendición del eterno para tus niñas para tus hijas para tu nieta cubrimos la vida el corazón la mente el alma de tus hijas proclamamos que este es el tiempo de la buena voluntad del Señor eterno para ti Nancy para tu matrimonio y especialmente para tus hijas personalmente nosotros aquí cuando oramos por ellas le decimos al eterno que no nos gusta que ellas estén solas sabemos que la palabra dice que Él es quien trae a la vida de tus hijas a un rey y a un sacerdote oramos por un rey y un sacerdote para cada una de tus hijas un hombre íntegro un hombre que camina en la verdad un hombre que ama la verdad la verdad es Yeshua tú Nancy con gozo con gratitud trabaja con alegría y mantengas junto a todos nosotros orando clamando dando gracias bendecida Nancy bendecida 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 bendecida